¿Qué es un especialista? Un especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Y ese riesgo existe en nuestra cultura. Bueno, pues que hay una persona que igual tiene tal carrera técnica, sobre esa carrera técnica se ha especializado en no sé qué tema de informática, vamos, que es capaz, o sea, es un genio en un tema concreto de la informática, pero luego vete y pregúntale, vete y intenta hablar con él de la visión de la vida, de la visión de la ética, de la visión filosófica, literaria, religiosa, y no tiene ni idea, no tiene ni idea. ¿Por qué? Pues porque es como eso, como digo, ¿quién es un especialista? Aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Y en el fondo la cultura, la cultura es una cosmovisión. Tiene que ser una cosmovisión, sin que uno pretenda ser un especialista en todo. No, no, no. Pero hace falta una foto global, una cosmovisión. Hoy en día esto es lo que falta, ¿no? Lo que falta principalmente. Bueno, entonces os leo algunas de las sentencias de Chesterton. Dice, una sola cosa es necesaria. Todo. El resto es vanidad de vanidades. ¿A qué se refiere él con esta paradoja? A ver, solamente hay una cosa que es necesaria. ¿Y qué es? Todo. O sea, que es que en el fondo todo. O sea, la visión global de las cosas es muy importante. Y sigue y dice, ¿no? Para cada pequeño lugar o pueblo, Dios hizo especialmente las estrellas. Mira, tú aquí estás en un pequeño lugar, en un pequeño pueblecito. Pero aquellas estrellas, Dios también las hizo para ti. Entonces nos damos cuenta de que hay una cosmovisión de todas las cosas. Y que mi pequeñez está integrado en ese todo, ¿no? Y los hechos comunes, esas cosas que te ocurren y que te parece que son intrascendentes, también, sin embargo, son maravillosas. Son maravillosas. Otra expresión que dice Chesterton. ¿Quieren que les diga el secreto del mundo? Y responde, que solo vemos su espalda. O sea, en el mundo hay un gran misterio y solamente vemos una pequeña parte de ese gran misterio. Solamente vemos cuál es el secreto del mundo. Mira, que es que solamente estamos viendo su espalda. Nos falta por ver, en el fondo eso, cuando estemos en el cielo, cuando estemos desde Dios, veremos todo en la gran sinfonía de la creación. Pero es muy importante la conciencia de que hay una gran cosmovisión, dice Chesterton. Lo más práctico y lo más importante de un hombre es su visión del universo. Esto es lo más práctico, lo más importante. ¿Tú qué visión tienes, qué explicación das al conjunto de la vida, al conjunto del universo? Claro, ayer envié yo a redes sociales un texto Chesterton de estos que, bueno, pues que como siempre no son incisivos. Claro, la importancia para poder tener una visión global del universo, para poder tener una cosmovisión, obviamente tiene que haber una concepción religiosa. Sin ella es imposible, ¿no? Entonces decía, dice este comentario que ayer envié a redes sociales. Hoy en día se dice que no debemos preocuparnos por los credos, sino por la educación. Bueno, menos religión y más educación, ¿no? Es lo que se dice. Menos religión y más educación. Y dice Chesterton, esto es como decir que no debemos preocuparnos por los gatos, pero sí por los gatitos. A ver, decir menos religión y más educación es como decir, no te preocupes, no te ocupes con los gatos, ocúpate con los gatitos. Oiga, es imposible tener una educación sin religión, es imposible tener una visión del universo sin una explicación última. Es que sin la explicación última no se entiende nada, falta una foto de conjunto, ¿no? Bueno, pues esta es la visión que tiene Chesterton de lo que él llama la cosmología. Y para ello también, ¿no? Para ello dice que una desgracia del lenguaje moderno es que la palabra insignificante, ni es una cosa insignificante. Dice, no, es una desgracia que esto parece que está asociado a pequeño. Una cosa pequeña, ¿no? Pero una cosa insignificante puede ser únicamente aquello que no sabemos lo que significa. Pero algo pequeño es grandioso, porque en lo pequeño está concentrado el misterio eterno, el misterio completo de la vida. O sea, el misterio del universo está en un átomo. Está en un átomo. La maravilla de la vida acontece en tu vida rutinaria. Eso que tú vas a hacer hoy, eso que tú y yo vamos a hacer esta mañana, es maravilloso. Es como el eco del universo está aconteciendo en tu vida diaria. Eso que te parece que es rutinario. Está aconteciendo algo grande, ¿no? Bueno, este es el concepto de cosmovisión. Cosmovisión. Darse cuenta de que todo está conectado en la vida. De que es importante tener una visión, una visión de conjunto, ¿no? De conjunto. Bueno, capacidad de admiración. Esto supone que tenemos una capacidad de admiración. Bueno, pues hay un cantante, Giuseppe Povia, que ha compuesto y canta esta canción de un O admirativo, que en alguna ocasión ya habéis escuchado en esta antena. Este Giuseppe Povia nos dice, mira, que tengamos la capacidad de admiración que tiene un niño. Cuando ve las estrellas, cuando ve llover, cuando ve nevar, cuando ve la vida y se admira, o sea, y se admira, ¿no? Y ve que hay una gran cosmovisión, que la vida es un milagro, ¿no? Y obviamente necesita, para poder explicar ese milagro, necesita un ser supremo, un padre de la creación, que es la única manera, obviamente, de tener una cosmovisión explicativa de toda la creación. Escuchamos esta canción.